El puerto de Coquimbo Además de sus magníficas playas y gastronomía costera También está ligado con las faenas productivas que nos ofrece el mar La caleta de pescadores aledaña al puerto de Coquimbo Constituye uno de los lugares más pintorescos de la ciudad En ella tanto la pesca artesanal como la de embarcaciones de altura Dan vida a este singular espacio que cotidianamente ofrece a lugareños y visitantes Diversos productos pesqueros para el disfrute de aquellos que la visitan Brindando la oportunidad de presenciar la llegada de los botes con la pesca realizada A disposición de aquellos que prefieren la frescura del pescado Que casi podríamos decir puede ser servido desde el bote a la mesa La bollante actividad en la que se entremezclan los llamativos colores de las embarcaciones Las voces de arenga con la oferta de la pesca, el graznido de las aves marinas Y demás sonidos propios de un puerto pesquero Ofrece al espectador un auténtico espectáculo real De una de las actividades productivas más representativas de nuestra región En el entorno de la caleta existen varios puestos de venta En los que se ofrece la pesca diaria fresca Correspondiente a la época de captura La jibia, cefalópodo abundante en nuestras costas Es hoy en día uno de los productos cotizados para la exportación Antes de partir a su destino Se realiza la limpieza y despiece de la captura Para asegurar así una mejor conservación En este microsistema ecológico natural La abundante población de lobos marinos Juega un papel importante en la mantención del medio ambiente De los residuos orgánicos que la caleta produce Siendo ellos, al igual que las aves marinas Los responsables de consumir todo aquello que caiga al mar Evitando de este modo la descomposición de estos desechos Y como consecuencia la contaminación de las aguas del entorno Para facilitar el izado y la botadura de embarcaciones Y también para su preparación y limpieza Los muelles están provistos de grúas que facilitan esta labor La caleta cuenta además con espacios adecuados Para la limpieza del pescado de forma higiénica Garantizando la frescura y la buena conservación del producto La habilidad en el descamado y limpieza del pescado Demuestra la larga experiencia del personal dedicado a esta labor Acudir a este lugar y disfrutar de este espectáculo Es una cita ineludible para todo aquel que valore Las jaenas artesanales de nuestro territorio Además de la posibilidad de adquirir de primera mano Los excelentes productos que nuestro mar nos ofrece Conocerla será con toda seguridad una experiencia inolvidable ¡No! Gracias por ver el video.